Si estás enfermo, no salgas, así no contagias a nadie y seguís las indicaciones de un médico. Si ponemos en práctica estas recomendaciones, prevenimos la gripe, bronquiolitis, neumonía y bronquitis. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de la provincia de Salta. Entre todos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos quieren hacer creer que solo hay dos opciones. Ningún gobierno terminó con el trabajo precario. Yo banco a la izquierda porque estoy cansado de la burocracia sindical. Porque estoy cansada de laburar en negro. Sé que se van a plantar contra la reforma laboral que exige el FMI. Si votás a la izquierda, sabés lo que votás. Vos sabés cuál es nuestro compromiso de lucha. En agosto, votá a la izquierda que se une. En Salta, Violeta Gil, Pablo Aguirre, Senadores. Lista 504, Unidad A. Frente de Izquierda Unidad. Interrumpimos para contarte que si te pasás a Twente, te llevas tu primer combo power con 6 gigas. Más WhatsApp gratis por 30 días a 0 pesos. Busca de los vendedores de tu ciudad. Más info en 20.com.ar barra promoción y un combo y un power. Espacio seguido para la Dirección Nacional Electoral. Recuperemos los valores y el orden que hicieron grande a nuestra patria. Sí, a las dos vidas. Esta 131 ventenos. Gómez C. Turión J. Candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Vivir sin violencia es un derecho de todos. Si estás atravesando relaciones familiares o de pareja en las que hay violencia física, psicológica, sexual o económica, podés recibir asistencia jurídica y psicológica gratuita en la Oficina de Asesoramiento de Violencia de Género del Consejo Deliberante. Profesionales especializadas en la materia atienden en Avenida República del Líbano 990 de lunes a jueves en el horario de 9 a 13. Un consejo cercano a vos. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Es tiempo de todos. Voté Alberto y Cristina a la presidencia. Jorge Guaymas, diputado nacional. Lista 501B con todos. Sinceramente. Para controlar juntos los servicios de agua y luz. 0-800-444-474-100. Directo y eficaz. El ente controla con usted. Ente regulador de servicio público. 0-800-444-474-100. Directo y eficaz. Usted puede llamar. Usted puede confiar. Línea gratuita 0-800-444-7400. Directo y eficaz. Tenemos nuevos beneficios con el Seguro de Salud Coseguro Altos de Salta. Accede a excelentes descuentos en farmacias y óptica piebe. Para conocer dónde obtener estos beneficios. Ingresa en www.institutovida.com.ar O consulta a tu productor asesor de seguros. Superintendencia de seguros de la nación. Por consultas y reclamos se llame al 0-800-666-8400. www.argentina.com.ar barra SSN. Número de inscripción 0661. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Coseguro y barra diputado nacional. Un cambio para Salta. Lista 503i. Tus derechos al Congreso Nacional. Bueno, vaso de agua. Este mismo va a ser el ritmo. Ah. ¿Te montas o qué? Dos vasos por la mañana justo después de despertar. Activa órganos internos. Ahí. Ya los pone a trabajar. Treinta minutos antes de comer. Un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos. De lo que tú comiste ayer. Y dice. Ocho vasos al día. Bien. Pero dame armonía ahora. Ocho vasos al día. Excelente. Como en general. Y uno desde el baño mantiene la línea. Ya dura bajar a la presión sanguínea. Dos por la tarde de para refrescar. Y uno que entra después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama. Bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión. Evita infarto si ataca el corazón. Ocho vasos al día. Es lo que tienes que beber. Y dice. Ocho vasos al día. Tu cuerpo lo va a agradecer. Y todo bien. Te lo recomienda. La 899. Si hacemos un resumen de lo mejor que nos pasó desde que comenzamos. Todos coincidimos en un solo momento. Estar con vos. Profesional FM. Cumplimos 20 años juntos. Y queremos cumplir muchos más. 899. Estás escuchando FM Profesional. El sonido natural de tu día a día. 899. 53G. El programa político de Martín Grande. Con entrevistas e informes especiales sobre la realidad de la provincia. El país y el mundo. La economía, la política y la sociedad. Todo en el programa de la semana que mejor resume la actualidad. 53G. Con la conducción de Martín Grande. Todos los jueves a las 21. Por Canal 10 y 899. FM Profesional. La economía, la sociedad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo 53G de este jueves 1 de agosto, día de la Pachamama. Vamos a tener un programa especial, realmente repleto de información como siempre. Mucha de ella para analizar. Voy a empezar por... bueno, estoy muy cansado porque estoy todo el día en Purmamarca, bueno, ahí compartiendo con el señor Presidente de la Nación, justamente un acto donde estuvieron todos los candidatos del norte argentino, en uno de esos 360, como se llaman, con un escenario al medio, el presidente, los candidatos, los escuchamos a todos, los apoyamos. Un hermoso acto, con un Purmamarca que cuando llegamos al acto ardía, arriba de 30 grados, y cuando terminaba el acto, 12 grados, un viento frío que nos congelaba la garganta. Pero bueno, fue un acto maravilloso, repleto de gente, y como siempre, hay alguno que aparece por algún lado, me llama la atención la seguridad del presidente, porque hoy, mientras estaba hablando el presidente en el acto, una señorita se subió por una de las paredes del lugar, y empezó a insultarlo al presidente de los argentinos. Por supuesto, fue una cuestión que estuvo ahí, no sé, estuvo dos minutos. La verdad es que puede pasar como una anécdota, pero el problema es que en vez de ser una señorita que lo subió a insultar al presidente, podría haber sido una señorita con un arma, y le habría hecho el tiro al presidente a 10 tiros. Yo no puedo creer que pase eso con la seguridad del presidente en Jujuy, pero fue una cosa que me llamó poderosamente la atención. Igual fue un acto hermoso, lleno de gente, y la verdad es que se lo vio a un Mauricio Macri, según él ahí, según sus propias palabras, recargado por la Pachamama, con muy buena onda. Algunos anuncios hubo ahí en el lugar, la ceremonia de la Pachamama fue una ceremonia, bueno, con los pueblos indígenas, justamente con el presidente y el gobernador Morales. Bueno, una cosa bastante, le diría yo, natural para nosotros, muy especial para el presidente de la nación. Después, los temas a tratar hoy. Vamos a hablar con el fiscal Villalba, el fiscal federal, recordemos. Porque hay varios temas importantes, uno de ellos, bueno, la implementación del nuevo código, que en Salta ya se está llevando adelante, funciona, no funciona. Yo me acuerdo haberlo visitado alguna vez por trabajo al fiscal, me acuerdo que eran unos lugares para trabajar espantosos, parece que hay novedades al respecto de ese tema también. Y vamos a hablar también del tema de gendarmería, porque a mí me llamó poderosamente la atención este procedimiento donde gendarmería una oficial de servicio que estaba haciendo su guardia nocturna, descubrió que estaban robando los galpones, después llamó a la guardia, la guardia no vino, después la guardia se escapó, una cosa muy extraña. Y en un lugar donde hay desde armas a droga, incautaciones de todo tipo, una cosa muy, muy extraña. Bueno, nos va a decir el fiscal cómo venían a la mano con ese tema. Después, tenemos otros temas más que son también muy importantes. Les voy recordando que a todos, los amos y amas de casa que andan por ahí, que a partir de mañana está vigente el nuevo valor para las empleadas domésticas, no se olviden, 10% hay que sumar. También vamos a hablar de esta historia del apuro y la urgencia que había para sancionar la vigencia en esta provincia de una Cámara de Operaciones en lo penal, perdón, en lo civil y comercial, que es una cosa que ha pasado media desapercibida, porque se mandó a comisión. Y es muy grave que haya tanta urgencia para tratar una Cámara cuando está terminando un gobierno. O sea, estas cosas, no es que te diga que hay que hacerlas lentamente, por lo menos hay que hacerlas participativas con los posibles candidatos a gobernadores. Sabemos que, lamentablemente, en esta provincia, el sistema de elección de jueces está sospechado profundamente, razón por la cual los que saben, los que estudian, los que se esfuerzan, no se presentan a los concursos. Entonces los concursos se presentan solamente lo que están señalados por el dedo. Yo estaba en condiciones de decir quiénes eran los nuevos jueces de la Cámara casi sin posibilidad de error. Ya lo hice una vez, lo iba a hacer de vuelta, porque todos sabían quiénes eran los nombres de los futuros jueces. Una jueza y un juez, específicamente. Esa clase de cosas desalientan a los eruditos, a los jueces que tienen mucha práctica y quieren ascender, y no se presenta a nadie. Entonces quedan las cosas en manos de principiantes y de los elegidos, que siempre están ungidos por el dedo poderoso del poder. Así que de ese tema vamos a hablar hoy día también en nuestro 53G. Pero vamos a comenzar de inmediato, vamos a saludar al fiscal Villalba que está con nosotros. Eduardo, ¿cómo está usted? Bienvenido. Buen día. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Martín. Gracias a usted por venir, señor fiscal. Muy amable de su parte. Bueno, cuénteme. ¿Ya están poniendo en práctica el nuevo código? Exactamente. Desde el 10 de junio, en la jurisdicción de Salta y Jujuy, por una decisión del Gobierno Nacional, se implementó un código que obviamente tiene que regir en todo el país, pero la decisión del Gobierno Nacional fue de que comience por Salta y Jujuy siguiendo el modelo que se implementó en Chile, donde también se empezó por el interior y al último... para desembarcar en Santiago y desembarcar acá en Buenos Aires, que es un lugar donde hay de alguna manera más resistencia al cambio. Pero ustedes, ¿cómo lo encuentran? Ahora lo están analizando, lo están probando. Sí, mire... Había algunas dudas, me acuerdo, yo por ahí. Había algunas dudas, pero el Ministerio Público venía entrenándose y capacitándose de hace mucho, capacitaciones que nos brindó la Procuración General de la Nación, visitamos Chile, visitamos lugares como Neuquén, donde tienen una cuestión de primer mundo, y eso nos permitió ya ir conociendo el sistema. Estamos muy contentos, no es cualquier sistema acusatorio, es un sistema acusatorio de primera, de última generación, es decir, más avanzado que los otros acusatorios. ¿Qué es un sistema acusatorio diferente? ¿Cómo es ahora? ¿Qué es lo que están haciendo que es diferente de lo de antes? Sí, pero para ser así didáctico para su audiencia, se abandona el expediente, no existe más el expediente, y todo es oral, al sistema, a la manera como uno puede ver en Norteamérica, donde van las partes, van las partes y le someten la decisión a un juez que es totalmente imparcial y que no tiene la menor idea de lo que pasa con la causa. Y la oralidad da mayor garantía a los imputados, pero lo que es importante, a mi modo de ver, que representa una manera más eficaz de luchar contra el delito, porque ahora el mismo fiscal que inicia la investigación es el que la termina. En cambio, en el sistema viejo, fíjese, era un fiscal en la instrucción, otro en la cámara, y cuando las organizaciones criminales tienen los mismos abogados, entonces una desventaja que estábamos dando, enorme. De todas formas, nosotros lo hemos visto en películas constantemente, este sistema, lo que le da también es celeridad, doctor. O sea, usted presenta una prueba y dice, acá está, encontramos, bueno, usted sabe que metieron preso a un sindicalista y le encontraron no sé cuántos millones. Acá están los millones, que explique dónde vienen. Sí. Ya no hay expediente, no hay tiempo de ir a los contadores. Vos tenés que dar una explicación relativamente rápida. Exacto. Se formaliza y en día es el juicio. Recientemente en Jujuy, porque tengo jurisdicción sobre Jujuy también, dictamos condena, logramos la condena de un ciudadano peruano por transporte de estupefaciente y la expulsión. O sea que... ¿En el acto? En días, el Estado se ahorró una fortuna y lo expulsamos vía la Cancillería para que vuelva a su país con la prohibición de volver a entrar al nuestro. Ah, perfecto. Y eso también significa que no mandamos a estos tipos a la cárcel porque ya no tenemos lugar. Exacto. Y sale caro y no tenemos lugar. Efectivamente. Doctor, bueno, nos da buenas noticias porque la verdad es que con respecto al equipamiento, porque yo me acuerdo hace año lo fui a ver, estaba en una, no voy a decir una covacha, fue en una mala onda, pero realmente dejaban mucho que desear las instalaciones de los fiscales. Sí, además que la queremos al edificio, pero es como usted dice, totalmente impropio, totalmente incómodo, se le puso mucho, se le está poniendo mucho el corazón, no, 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 no resiste el menor análisis y ahora con el nuevo sistema el mismo edificio tiene que cobijar a las fuerzas policiales, a los defensores, por lo tanto es totalmente insalubre. Y ahora la buena noticia es que muy pronto, calculamos que el primero de septiembre inauguramos un nuevo edificio en Calle Caseros que goza de todas las comunidades, cinco estrellas, va a ser una de las fiscalías federales del país más moderna, creo que la más moderna. Qué bueno, eso ha sido una muy buena noticia. De todas maneras, te llevo a otro tema fiscal, porque escuchaste la presentación con el tema de gendarmería, me impresionó mucho saber que en un lugar como Chachapoyas, que está custodiado, que adentro vive familia de gendarmes, que es, digamos, el corazón de la gendarmería en Salta, había gente robando. ¿Eso es real? ¿Es cierto? ¿Lo tienen probado? Es cierto, es cierto, la investigación está en curso, pero es cierto, lamentablemente, es espantoso, es insólito, en hora de la noche, personal de gendarmería, fue sorprendido por otras personas también de gendarmería que estaban de guardia. Ah, lo que estaban adentro era personal de gendarmería, ¿está comprobado? Lo que estaban adentro era una gendarme. Y era parte de una organización mayor. Entendemos que el foco de la corrupción está respecto a la mercadería que ingresa al país en contrabando, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso. Por suerte, no es una corrupción estructural, por lo tanto, le permite a la fiscalía intervenir, si no, sería imposible. Hemos recibido el apoyo de la seguridad de la nación, del Ministerio de Seguridad de la Nación y el apoyo de la gendarmería de la nación para llegar hasta las últimas consecuencias. En el día de... ya hemos formalizado una de las investigaciones, una de las personas, no quiero dar mayores detalles, se acogió a la figura del arrepentido, que es una herramienta muy buena y que nos permite avanzar rápidamente. O sea, que hay una persona que va a empezar a declarar al respecto. Exactamente. ¿Hay detenidos en este momento? Hay una persona detenida. Hay una persona detenida. Perdón, ¿robaba mercadería o hojas de coca? Mercadería. Porque nosotros también las hojas de coca es un problema, ¿no? Pero tratamos de destruirla inmediatamente, pero mercadería, mantas, bebés, bicicletas, mercadería. Mercadería. El rubro tienda, digamos. O sea, que lo tienen, no sé si solucionado, pero por lo menos ya hay un arrepentido, quiere decir que los próximos días va a avanzar mucho la causa. Sí, en un mes yo creo que lo tenemos solucionado con el galpón, porque lo que pasa en Chachapoya no está pasando en otras jurisdicciones. Así que es preocupante y la idea y la voluntad es solucionarlo en menos de un mes. Fiscal, lo llevo a un tema más que tiene que ver con el empresario Matías Huergo que hace pocos días se conoció, que se había fijado una fianza de 10 millones de pesos para que salga en libertad, creo algo por el estilo. ¿Es correcto? Sí, sí, es correcto. El juez federal, el doctor Bavio resolvió la escarcelación de él. Yo quiero aclarar ahí que yo no intervengo como fiscal de instrucción, sino intervino como fiscal de cámara cuando se discutió la cuestión de la competencia, no sé si recuerda, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Que sigue pendiente esa discusión. Porque la discusión en este momento está esperando una decisión de cámara. Exactamente, de la cámara de casación que tiene sede en Buenos Aires por una apelación de la fiscalía, es decir, de MIA. Usted quiere que quede en el sistema federal. Que sea federal. Entendemos que hay fondos nacionales comprometidos y por lo tanto, y también además que la investigación es de AFIP. Es decir, que no se... Es lo que inicia todo. Es lo que inicia todo. Es toda la investigación. Es decir, que ser senable a la investigación va a ir en desmedro a la investigación y también en desmedro del derecho de defensa de los imputados. ¿Por qué no está siendo juzgado por el nuevo sistema, Huergo? No está siendo juzgado porque el código ha trazado una raya claramente y las causas anteriores al día de junio quedaron bajo el viejo sistema. Ahora con esta... Que se denomina transicional. ¿Y este sistema transicional cuánto va a durar? Porque van a durar años, imagínate. Va a durar años. Tres, cuatro años, cinco años por hacer un cálculo. Pero ya hay causas importantes, ¿no? Que han quedado bajo el viejo sistema, exactamente. Doctor, con el nuevo sistema el papel de los fiscales es importantísimo, no cabe ninguna duda. ¿Va a haber un cuerpo de fiscales más amplio? Bueno, calculamos que sí porque la idea del sistema acusatorio por ahí se identifica el sistema acusatorio con que los fiscales ahora tienen la investigación. Los fiscales tienen la investigación, es verdad, pero lo tienen que hacer de una manera organizada, como decíamos recién. Estratégica, ¿no? No ir espasmódicamente a donde la policía nos dice que hubo un delito. Es decir, el Ministerio Público es el que debe trazar un plan, mostrárselo a la comunidad y después también rendirle cuentas a la comunidad. Esto es lo que estamos haciendo. Esta es la efectividad que tenemos. Esta es la efectividad que tenemos. Muchas veces se confunde el sistema acusatorio con oralidad, que es una parte de él. Pero a nuestro modo de ver, el sistema acusatorio tiene que ser igual en la eficacia, en la persecución del delito respecto al cual estamos perdiendo, ¿no es cierto? Estamos perdiendo. Entonces, si no nos organizamos y la decisión del Gobierno Nacional de que empiece por Salta y Jujuy no es al azar, es a raíz de la frontera, a raíz del problema que tenemos con el... La enorme conflictividad que tenemos acá. De todos modos, nosotros, yo personalmente siempre digo que la ley de extinción de dominio sería importantísima porque cada vez que paso por frente a Chachapoya veo ese monumento de vehículos secuestrados que se están corrompiendo y haciendo pedazos, cuando en realidad podríamos haberlo transformado en plata, cuando realmente había alguna razón de peso para ir adelante con la causa, ¿no es cierto? Yo no sé qué cantidad de toneladas de vehículos hay ahí, pero hay camiones, colectivos, y le hace falta tanta gente eso. Exacto, exacto, una barbaridad y además foco de corrupción. Siempre hay alguna gomita que se pierde, un carburador que ya no está, qué sé yo. Estamos avanzando en eso porque el decreto del gobierno nacional coloca en cabeza del Procurador General de la Nación, en este caso el doctor Casal, la facultad de ejecutar esos bienes. Así estamos haciendo un inventario de todos los bienes que existen en todo el país para tratar de acortar el camino porque es una burocracia infernal para lograr donar esos bienes o para lograr ordenar el remate. Claro, dos o tres intendentes que yo conozco han logrado una camioneta por ejemplo para el municipio en uso. De todas formas la ley de extinción de dominio va un poquito más allá, no es cierto, podés rematar todo y se acabó y sacarte eso de encima. Exactamente. En Buenos Aires ya se implementó en una de las causas del narcotráfico en la que la lleva a cabo el doctor Diego Iglesias con el cual trabajamos mucho, un fiscal antes y después fue de la droga a partir de la actuación de él donde lograron, no me acuerdo la suma pero es una millonada de pesos. 800 millones de pesos. Exactamente, en la causa Loza. Increíble. Bueno, 800 millones de pesos en la causa Loza que tenían conexión en Salta, ahora van a volver a la comunidad. Exactamente. Sería una cosa maravillosa. Doctor, yo le agradezco mucho su presencia. Bueno, gracias a ustedes. Que tenga una buena jornada. Bueno, gracias a ustedes. Estuvo con nosotros el doctor Villalobos. Recordemos que es fiscal federal de Salta, pero, por sobre todas las cosas, recordemos también el crecimiento que ha tenido la justicia federal en los últimos 10 años y lo que va a tener que seguir creciendo porque en realidad una de las zonas más conflictivas del país está justamente acá, Salta y Jujuy. Esperemos que crezca para bien nosotros hacemos votos para que así sea. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, luego vamos a continuar con más 53. Temporada 2019 en la 89.9 Profesional FM Invierno Estamos para escucharte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Macri dice que si gana su plan es hacer lo mismo pero más rápido. Imagínate en cuatro años más. Podría hablarte de la herencia que voy a recibir o de las promesas que no cumplieron. Pero yo no vengo a eso. Hay dos maneras de gobernar. Vivir poniendo excusas por lo que otros hicieron o empezar a ocuparnos del futuro de todos. Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner precandidatos a presidente y vicepresidenta de la nación Frente de Todos Lista 136 Celeste y Blanca Ahora podés disfrutar de tu Sprite o Fanta de dos litros retornable a sólo 55 pesos. Sí, tu Sprite o Fanta de dos litros retornable a sólo 55 pesos. Precio válido sólo para las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. Espacio cedido a movimiento al socialismo. Los políticos tradicionales no van más. Que la única mujer precandidata a presidenta no se quede afuera. Es hora de renovar a la izquierda. Yo voto a Manuela Castañeira. Una de nosotros. Manuela Castañeira, presidenta. Pulal Vice. Lista 13. Unidad de la izquierda. Movimiento al socialismo. En Neumen elegimos seguir superándonos. Vení, llévate tus neumáticos Pirelli con un 80% de descuento en la segunda unidad y además en cuotas sin interés. Neumen, distribuidor oficial Pirelli. Visitanos en Avenida Independencia, esquina Córdoba. pases en neumen. Neumen.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Ley número 26.915-27571 Dejaste de encender la luz, dejaste de prender la estufa, dejaste de asombrarte, dejaste la esperanza y te robaron tus sueños. ¿Lo vas a dejar volver? ¿Lo vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa. Solo vos podés terminar con esto y solo se puede hacer con consenso, no con odio. Podés tener una vida mejor. Depende de vos. Roberto Lavaña, precandidato a presidente. Juan Manuel Urtubey, precandidato a vicepresidente de la nación. Marcelo Lara Gross, precandidato a senador nacional por la provincia de Salta. Pablo Cociner, precandidato a diputado nacional por la provincia de Salta. Lista 502, Frente Unión por Salta. Lista A, Consenso por Salta. Los momentos más placenteros de nuestras vidas transcurren en un colchón. Maxi King, garantía en colchones y somiars. Y no deje de conocer Dormi King. El nombre del colchón en Salta. Maxi King es un producto Sosoli. Colchonería Salta, San Martín 864 y Dormi King. Y Tuzaigo 169. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy te está eligiendo cómo va a ser el país que nos va a quedar a nosotros. Por eso te pido que te subas. Porque vos y yo somos los que más derechos tenemos a decidir sobre cómo va a ser el país del futuro. Este domingo votemos juntos para seguir cambiando. Juan Carlos Romero, Gladys Pichona Moisés, precandidato a senadores nacionales por Salta. Juntos por el cambio. Lista 503B. Interrumpimos para contarte que si te pasas a Twenty, te llevas tu primer Combo Power con 6 gigas. Más WhatsApp gratis por 30 días a 0 pesos. Busca los vendedores de tu ciudad. más info en 20.com.ar barra promoción y un combo y un power. Tenemos nuevos beneficios con el Seguro de Salud Coseguro Altos de Salta. Accede a excelentes descuentos en farmacias y óptica piebe. Para conocer dónde obtener estos beneficios, ingresá en www.institutovida.com.ar o consultá a tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Por consultas y reclamos llame al 0800-666-8400 www.argentina.com.ar barra SSN Número de inscripción 0661 Profesional FM El sonido natural Cumplimos 20 años informándote acompañándote en cualquier lugar haciéndote reír y dándote lo mejor de nosotros todos los días. Profesional FM 899 Por más años siendo el sonido de la ciudad. Vivo Es natural Las 24 horas Es en vivo Profesional FM 24 horas de programación 899 Profesional FM Profesional FM Muy bien, son las 21.23 minutos y estamos haciendo el 53G. Un tema que alborotó la legislatura local fue la creación de urgencia de una Cámara de Apelaciones y la verdad es que esta Cámara de Apelaciones es importantísima porque estábamos pensando nosotros qué podría tocar, bueno, puede tocar absolutamente de todo, te puede paralizar una provincia, es una cosa importante de verdad. O sea que no es una decisión tomada así como al azar, debe ser una decisión muy merituada. Para que tengan una idea ustedes de lo que pasó, hemos preparado un informe y después vamos a hablar con gente que sabe mucho más que yo al respecto del tema. Vamos al informe de lo ocurrido y después nos metemos a fondo en el asunto. Hay apuro para la creación de la Cámara de Apelaciones. El gobernador Juan Manuel Urtubey remitió recientemente a la legislatura provincial un proyecto de ley para crear un tribunal de apelaciones en lo contencioso administrativo, compuesto por tres jueces, dos fiscales y todo el personal que se necesite para su conformación. Si bien se trata de un asunto postergado y previsto en una cláusula transitoria de la Constitución Provincial, muchos especialistas coinciden en que se trata de una maniobra política para designar jueces antes de que deje el mandato. Abogados consultados sobre el tema consideran que no se trata de un proceso legal, limpio y transparente para dotar de agilidad y eficacia, sino de un mero juego de poder que se despliega con la intención de aprovechar el viento favorable de una legislatura dócil y poco exigente. Y que tendrá como resultado que los recursos que hasta hoy decidí en exclusiva de una corte integrada por jueces temporales pasen a ser resueltos por un tribunal, compuestos por jueces vitalicios. El jueves pasado la Cámara de Senadores aprobó este proyecto por unanimidad con algunas modificaciones y fue traspasado a diputados en donde se iba a tratar el martes pasado. Sin embargo, no logró su aprobación ya que volvió a comisión, aparentemente por presiones políticas. La creación de la Cámara Contenciosa Administrativa, recordemos que después de la reforma del 98, por mandato constitucional estaba prevista la constitución de esta Cámara. Este proyecto de ley lo que pretende es justamente la creación de esa Cámara, el nombramiento de los tres jueces, digamos, o compuesto por tres jueces, la creación también de dos fiscalías, una de primera instancia y otra ante la Cámara. El proyecto de ley establece también el reemplazo, digamos, cómo sucedería el orden de reemplazo respecto de la necesidad de reemplazar la Cámara en su funcionamiento y vendría, en definitiva, a aliviar el trabajo de la Corte que hoy, de manera subsidiaria, viene desarrollando como apelación. ¿Esta función actualmente la está cumpliendo la Corte? Así es, así, hasta tanto, y así lo dice el precepto, hasta tanto se cree la Cámara, estas funciones las viene desarrollando la Corte de Justicia. Entre los puntos más importantes del proyecto se encuentran Artículo 2. La Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo tendrá su sede en la Ciudad de Salta. Su competencia territorial se extenderá a toda la provincia. Artículo 3. Estará compuesta por tres miembros, creándose a tal efecto tres cargos de juez de Cámara y dos fiscales. Artículo 11. El Consejo de la Magistratura de la provincia de Salta deberá arbitrar los medios para convocar inmediatamente a concurso público a los efectos de cubrir los cargos vacantes de la Cámara y la Fiscalía aquí creadas, de acuerdo con las previsiones del artículo 12 de la Ley 7016. Artículo 12. La Cámara y las Fiscalías, cuya creación se dispone en los artículos 1, 6 y 7 de la presente ley, comenzará a funcionar dentro de los 30 días corridos de concluido el concurso a cuya convocatoria se refiere el artículo 11 de esta ley. Artículo 13. El gasto que demanda el cumplimiento de esta ley se imputarán las partidas correspondientes del presupuesto general de la provincia, ejercicio vigente. La pregunta es, ¿por qué tanto apuro en la creación de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo? Puntan a mí como periodista, yo sé por qué tanto apuro. Porque obviamente se pretende llevar a esa Cámara a los protegidos de la actual administración. Que se pueden quedar sin trabajo a partir del 10 de diciembre del año en curso. Ese es el apuro. Bueno, pero capaz que yo soy mal pensado. Así que hemos llamado a gente que, bueno, se dedica a pensar y que está muy preocupado por la calidad judicial que tiene en estos momentos nuestra provincia. Hemos convocado, como siempre, cuando pasan esta clase de cosas, al doctor Caro Figueroa, miembro del FOSIS, que se encuentra con nosotros. ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy bien. Bueno, tanto apuro. Sí, la verdad que sorprende un poco, pero de alguna manera retrata al gobernador Urtubey. Esa es su visión de la justicia independiente que él tiene. Que marcha, o él pretende que marche según sus propios designios, sus propios intereses, sus propias necesidades, ¿no? Es muy curioso que el gobernador le ordene al Consejo de la Magistratura, que es un órgano de la Constitución, que deberá pronunciarse dentro de... Inmediatamente y en un plazo de 30 días. Claro. Eso revela que el gobernador pues está muy apurado por sus cosas de Buenos Aires y no tiene tiempo quizá para tratar con seriedad este problema. Ahora, este es un asunto muy curioso porque viene, como lo decía el informe, viene de la reforma constitucional de 1998, donde efectivamente hace falta crear una cámara. Por supuesto. Pero nos hemos tomado 11 años, más o menos, o 20 años, y esa cámara no se ha creado hasta que de golpe y porrazo el gobernador dice, esto es muy urgente. No fue urgente todo este tiempo atrás. Claro, más de 20 años no fue urgente. Ahora es urgente los últimos 3 meses de su mandato. Ahora, en el año 2007, el gobernador saca un decreto, muy raro que tiene el número 33, 67, BIS creo que tiene, donde dice que cuando se cree la cámara en los contenidos administrativos, la corte se va a reducir a 5 miembros en lugar de 7. Es muy curioso, yo no sé cómo harán para, o se les pasó, o tendrán diseñado algún mecanismo para no reducir el número de vocales de la corte. Pero la reforma lo dice, claramente. Claro, 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 y el decreto lo dice, lo dice con toda rotundidad. O sea, ahora, el problema es, aparte de esto, que el gobernador quiere dejar sus huellas imperecederas en la justicia salteña, es el gobernador que más jueces ha nombrado en época de democracia, y lo hace al borde de la finalización de su mandato para condicionar al futuro gobernador. Doctor, explícale a la gente qué importancia tiene una Cámara de Contencioso Administrativos, porque la gente cree que están, que a mí qué me importa la Cámara de Contencioso Administrativos, es una Cámara que anda a saber lo que juzga. Claro, claro, claro. Bueno, vamos a decir, lo más importante me da la impresión que todos los actos del gobierno y de la administración van a ser revisados por esa Cámara en última instancia. O sea, todos los actos, los que están dentro de la ley, conforme a ley, y los que están fuera de la ley, van a ser revisados por esa Cámara. Incluso, la responsabilidad civil o administrativa de los funcionarios, que no la responsabilidad penal, depende de esa Cámara. Por eso es, aquel que quiere blindarse para el futuro y estar protegido por jueces amigos, pues necesita controlar la Cámara, como ahora controla la Corte, dice, bueno, ahora vamos a tener una Cámara encargada de la regularidad, de revisar la regularidad de los actos administrativos. Y, como cualquiera que observe el panorama salteño, sabe que hay muchos elementos, digamos, de los cuales emanan una responsabilidad administrativa de los que están gobernando, entonces surge la conclusión muy clara, es decir, los que están gobernando quieren que esa responsabilidad no recaiga sobre ellos, sobre su persona, sobre su patrimonio. Doctor, hay otra cosa que lo hemos dicho nosotros hasta el cansancio y lo vamos a seguir diciendo, los mejores ya no concursan. Claro. Ya no quieren concursar porque saben perfectamente bien el nombre y el apellido de quienes van a formar parte de estas triadas de jueces. Claro, claro. Bueno, en el foro... Yo lo podría decir, lo dije la otra vez al aire, con un margen de error de más o menos 30%. Claro. Dos pegó seguro. Sí, sí, sí. Seguro, seguro. Ya lo hice una vez y resultó perfecto. Claro. Claro, mire, en el foro nosotros hoy hemos analizado este tema de esta urgencia de sacar esta cámara y normalmente venimos insistiendo en que los incentivos para mejorar la justicia que pasan por mejorar la calidad y la formación de los jueces no están. Porque como usted bien dice, muchos profesionales altamente cualificados que hay en Salta no están dispuestos a sufrir la humillación de ir a un concurso que ya está resuelto de antemano. Este es el problema. Entonces, necesitamos que urgentemente el Consejo de la Magistratura tome un vuelo propio y sea independiente y que ningún gobernador le diga usted deberá en el plazo de tal como si fuera el director de rentas. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es algo que está pendiente de hacer. Necesitamos un Consejo de la Magistratura jerarquizado con gente idónea que hoy lamentablemente hay algunos que no son idóneos y que además que no respondan a los dictados del gobernador ni del presidente de la Cámara diputados y nada. El otro estuvo oportunidad de hablar con un amigo juez y me decía yo le preguntaba por qué no se presentaba para ser juez de Cámara y me dice mira Martín una corte de justicia que falla sobre casos absolutamente idénticos de manera opuesta una vez a la otra no puede estar conformando un tribunal que te tome examen. Exactamente. A nosotros como magistrados nos da vergüenza. Claro. ¿Cómo me va a tomar examen una persona que en este tema que es igual que este acá falló a favor y acá falló en contra? O sea sabemos que fallan a favor y fallan en contra porque hay razones políticas no judiciales. Sí, sí, sí. Lamentablemente eso es digamos es uno de los frutos de la politización de la justicia. El gobernador de Salta no tuvo la prudencia de abstenerse de intervenir en el Poder Judicial como fue interviniendo progresivamente a través de la Corte o a través del Consejo de la Magistratura etc. o a través de su propio poder hoy en fin es lo que tenemos es decir la Corte va perdiendo legitimidad va perdiendo consideración de la opinión pública porque sabe que no es un tribunal independiente y esto es un problema grave para el sistema democrático salteño tenemos que cambiar esto y un asunto que no es menor es que tenemos que cambiar la dirección de la escuela de la magistratura porque los jueces que ya están y que no tienen la suficiente idoneidad o que han ido perdiendo la actualización en el mundo del derecho que es un mundo muy dinámico necesitan de una escuela de la magistratura altamente cualificada y dirigida por catedráticos no por los amigos del poder ¿te das cuenta? o sea me parece que esta conjunción de factores y reformar darle independencia al Consejo de la Magistratura y reformar la escuela de la magistratura a exigirle que el gobernador este o el que venga se abstenga de meter manos dentro de la conformación de los jueces y que deje que los jueces fallen de acuerdo a derecho y de acuerdo a la constitución me parece que es la tarea más importante que tenemos en los próximos cuatro años de todas formas aquí hay algo que me parece fundamental definirlo porque así como uno habla del ejercicio del tema judicial de las leyes etcétera también hay que saber de matemáticas en esto porque la matemática nos ayuda a comprender el porqué de la urgencia porque hay plazos para todos estos procesos y los plazos hay que cumplirlos para poder nombrar los jueces dentro de la administración de la actual administración hicieron los cálculos de que hasta qué tiempo tienen plazo para sacar esta ley porque mira la semana que viene no hay sesión claro que no hay sesión ¿cuánto tiempo la tienen que mandar a comisión para que esta ley no vea la luz? sí no conozco no conozco el cálculo porque acá hay urgencia para todo llamar inmediatamente al concurso y después no tomarse más de 30 días inmediato y 30 días bueno aunque eso es absolutamente ilegal el gobernador cuenta con medios de facto la llamada telefónica y la presión tanto para diputados y senadores como para el propio consejo de la magistratura donde el gobernador se ha preocupado de tener a través de la corte una mayoría suficiente para imponer o sea pese a que es absolutamente arbitrario ilegal que el gobernador el que marque el ritmo al consejo de la magistratura él podría hacerlo porque es parte de un sistema perverso que debemos de cambiar ahora doctor cómo se cambia usted acaba de decir una cosa que es muy cierta en épocas democráticas no hubo gobernador que nombre tantos jueces como este porque justo salió el 82% móvil había muchos jueces que no se querían jubilar pero se jubilaron masivamente ahora usted lo sabe yo lo sé gran parte de la población lo sabe hay muchas personas que no son probas para tener esos cargos pero que ya quedan ahí de por vida ¿cómo se puede purificar un sistema judicial que está con no digo todo pero una gran cantidad de jueces que no son no son probos para estar en esos cargos ¿cómo vamos a hacer para remover eso? porque ya pensemos en el futuro ¿qué vamos a hacer para mejorar esto? bueno a mi me parece que por ejemplo en el consejo de la magistratura hoy que la representación de los abogados tiene una minoría incluso más gente que está preocupada por la independencia del poder judicial es un primer avance ¿no es cierto? es decir garantizar que los concursos sean transparentes sean limpios con igualdad de oportunidades pero no es precisamente lo que ha hecho el colegio de abogados hasta acá por lo menos a mi criterio ¿cómo? perdón hasta acá no es precisamente lo que ha hecho el colegio de abogados nosotros tenemos una discrepanse somos parte de una línea minoritaria dentro del colegio de abogados pero efectivamente hasta ahora el colegio acompañó los designios del poder político y tenemos lo que tenemos entonces pero para cambiar esto necesitamos un impulso para la formación de los jueces ya que en fin salvo que hubiera mal comportamiento mal desempeño que funcionaría el jurado de enjuiciamiento aquellos que tienen digamos un comportamiento mediocre o mal resultado en la gestión de sus asuntos debieran de pasar por cursos exigentes mire mire por ejemplo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires ha dictado una ley por la cual se exige que aquel que aspira ser juez va a tener que hacer dos años en el consejo de la magistratura no es un cursito que va de ocho horas en fin dos años dos años para estudiar a estudiar y una vez que ingresan de ahí pasa al consejo de la magistratura que va a seleccionar cuál de ellos es mejor esto garantiza digamos que efectivamente lleguen los mejores el sistema actual aquí es favorable al amiguismo al parentesco al nepotismo y a todas estas prácticas viciosas que lo que termina siendo es perjudicando al ciudadano común que va a tocar la ventanilla por un juicio de despido por un juicio de desalojo por una cuestión de familia porque la justicia anda muy mal y lamentablemente los jueces de la corte creen que esto anda muy bien y ahí tenemos la discrepancia y mire es que anda mal entonces él esta lista minoritaria llamada justicia independiente ha presentado la doctora Graciela es la representante de justicia independiente ha presentado un proyecto de reforma del reglamento del consejo de la magistratura que se ha hecho es decir se ha visto cómo funciona el consejo de la magistratura nacional en materia de transparencia en materia de calidad y conexión con la academia digamos con los académicos no los que se dan en nombre de académicos aquellos que forman parte de las academias nacionales y entonces ese es de alguna manera un espejo donde hay que mirarse como el de Córdoba también donde hay bueno en resumen para ser urgente hay que empezar cambiando el reglamento y cambiando la conformación de la escuela de la magistratura y desde luego teniendo un jurado de enjuiciamiento que atienda el cumplimiento de la ley y no las llamadas del gobernador clarísimo doctor muchas gracias nada muy mal el doctor claro Figueroa estuvo con nosotros ojo con este tema no es un tema menor es un tema muy importante la cámara contencioso administrativo no solamente te puede perjudicar a vos tremendamente al propio estado también puede dejar impune a los malos funcionarios nos vamos a hacer una nueva pausa en este 53G ya regresamos invierno ochenta y nueve nueve estamos para escucharte ¿sos afiliado individual en IPS? ¿sabías que en Instituto de Salta contamos con un seguro de salud para vos? accede a la más alta tecnología del noroeste argentino con una cobertura integral en el sanatorio Altos de Salta ingresa en www.institutovida.com.ar o consulta a tu productor asesor de seguros superintendencia segura de la nación para consultas y reclamos llame a 0800-666-888 www.argentina.gov.ar barra scn número de inscripción 0661 en aguas del norte ahora tenemos un nuevo número de whatsapp 38756 32222 para todo tipo de reclamos y consultas nosotros atendemos tus mensajes las 24 horas agendalo y tenelo siempre a mano 38756 32222 si estamos comunicados todo es más fácil aguas del norte gobierno de la provincia de salta recibí la factura edesa en tu email el mismo día de su emisión además podés hacer consultas online y pagar la factura sin moverte de tu casa adhiriendo al débito automático ingresa en www.edesa.com.ar y comienza a administrar tu cuenta de una manera más simple y más rápida dejemos seguir superándonos vení llévate tus neumáticos Pirelli con un 80% de descuento en la segunda unidad y además en cuotas sin interés Neumen distribuidor oficial Pirelli visitanos en Avenida Independencia esquina Córdoba pases en neumen.com.ar Tecnobus taller de revisión técnica nueva tecnología personal capacitado Tecnobus en sus dos direcciones avenida tabela 1245 y en Hiper Libertad de lunes a sábados horario corrido de 7.30 a 21 427 2707 por su seguridad y la de su familia cumpla con la revisión técnica Maxi King Los momentos más placenteros de nuestras vidas transcurren en un colchón Maxi King garantía en colchones y somiadas y no deje de conocer Dormi King el nombre del colchón en Salta Maxi King es un producto Sosoli colchonería Salta San Martín 864 y Dormi King y Tuzaingó 169 Muy bien 21 44 minutos estamos haciendo el 53G en vivo y en directo ustedes saben que recién estaba viendo las últimas encuestas ustedes saben que ya comienza a regir el plazo prácticamente este fin de semana donde no se pueden publicar más encuestas entonces gana este gana aquel 2 puntos 3 puntos 5 puntos la única encuesta la única encuesta valedera es el domingo 11 de agosto donde todos vamos a votar y de ahí sale la realidad y listo viejo vamos a ver cómo sigue la carrera quiénes son los que siguen en carrera los que no siguen y a quién decide la gente ponerle el voto es la más importante de todas pero que en este país lleno de prohibiciones que prohíban las encuestas es tan sonso pero tan sonso porque imagínate yo no puedo publicar en Argentina la encuesta y dónde la publico la publico en Uruguay y con internet Uruguay dónde está Uruguay está en mi computadora no importa dónde esté yo o la publico en la página web de Brasil o de Chile no importa dónde un día antes el día de la elección puedo publicar la encuesta y cuál es el problema la pongo a nombre de una consultora internacional y la publico allá y se acabó y estoy vedando algo no, no estoy a ver no estoy infringiendo ninguna ley esas pavadas que hacemos nosotros de prohibir yo les recuerdo en Estados Unidos usted va a votar primero la votación dura como una semana y después va a votar y está la gente haciendo publicidad de los diferentes partidos a 10 metros del lugar de votación pero hay una raya de acá usted no pase para hacer publicidad y de ahí no pasa nadie y chao y se considera una cosa recontra natural que estén todavía los partidos hasta el último momento esforzándose para conseguir adherentes ah, nosotros tantas horas antes de la vida no podemos publicar encuestas que esto que aquello en fin vamos a dejar la política que aunque necesaria trae tantos dolores de cabeza y nos vamos a ir para mí a la noticia más linda de los últimos tiempos porque si hay algo que que nos molesta mucho a todos es la falta de oportunidades en tu tierra en el lugar donde vives y lo difícil que es para una persona que vive en un lugar apartado bueno poder realizarse poder estudiar poder hacer lo que uno realmente quiere y Fátima Fátima Álvarez es una historia viva del esfuerzo que eso significa y está en línea con nosotros hola Fátima ¿cómo estás? bienvenida buenas noches hola buenas noches gracias por atendernos Fátima ¿dónde estás en este momento? estoy acá en mi departamento ¿en qué lugar? en Buenos Aires en Buenos Aires en Buenos Aires ¿dónde naciste Fátima? así que ahora ya estoy descansando ajá ¿dónde naciste? en Rosario del Hermo Salta ajá ¿en el departamento de Rosario del Hermo o en la ciudad? claro en la ciudad en la ciudad ¿dónde viviste toda tu vida? en Rosario del Hermo en Rosario del Hermo me contaron que para vos estudiar medicina en Buenos Aires no fue una cosa simple ¿cómo lograste llegar a Buenos Aires? así es bueno sí somos una familia por ahí numerosa somos seis hermanas y este claro para mi papá sostenerlo y todo era complicado pero este nada él se quedó mi papá se quedó sin trabajo después de que el tren dejó de pasar y todo él era ferroviario claro fue ya por los años 90 en la época de Menem sí no sé la verdad pero yo era muy chiquita era muy chiquita y y bueno y mis papás la rebuscaron la verdad que que dignamente ellos empezaron a a pensar ¿no? que que podían hacer y y empezaron a realizar a vender bollitos pan dulce maicenica pastafrolas o sea no se resignaron ¿eh? salieron a laburar y a mantener a sus hijas exactamente sí sí y todos los días ¿no? era levantarse mi mamá hacía la masa mi papá hacía prendía el horno entonces este no todo el día todos los días yo ver eso también veía bueno así con el esfuerzo de ellos yo lograba entender ¿no? la vida ¿dónde estudiaste en Rosario del Herma? en el instituto secundario en Rosario del A ajá ¿cuántos de tus compañeros un gran sueño cumplido ¿cuántos de tus compañeros ¿cuántos de tus compañeros lograron recibirse en la universidad? qué pregunta difícil pero a ver seguro a ver tengo una también se llama Andrea mi hermana Rosario bueno hay que hacer un esfuerzo para acordarse ¿no? porque la verdad que es difícil que logren mucho más yendo a Buenos Aires ¿de dónde sacaste el dinero para ir a Buenos Aires Fátima? bueno primeramente cuando vine para acá mis papás me dieron plata para venir pagaron el pasaje y después bueno yo acá estaba en una residencia de monjas que daban como que daban claro alojamiento a las chicas del interior ¿no? que vinían a estudiar pensión claro exactamente sí y ahí pagamos una cuota que era para el almuerzo la merienda la cena y bueno poder estar y eso ahí hasta ahí o sea primera en CBC digamos estaban mis papás y después de eso ya después de primer año conocí a la la fundación grana de mostaza sí y ellos y ellos nos ayudaron muchísimo desde primer año hasta que me recibí acompañándome hoy estás recibida y estás haciendo la práctica sí exactamente estoy recibida y estoy haciendo la especialidad ¿en qué lugar? en el hospital de clínicas en el hospital de clínicas haberse recibido en Buenos Aires de médico no es una cuestión cualquiera al contrario es todo un mérito haberse recibido en Buenos Aires ¿qué promedio tuviste para recibirte? 8.07 8.07 es un promedio excelente Fátima ¿qué vas a hacer cuando termines tu especialización? porque ¿en qué te estás especializando? estoy haciendo clínica médica ahora es la especialidad clínica médica ¿y qué vas a hacer después? ¿te vas a quedar en Buenos Aires? y después la verdad que yo pienso mi idea es formarme y poder tener herramientas para ir a para después volver a Salta yo desde que vine o sea desde que me vine desde que tenía 18 años mi idea era volver así que bueno todavía sigo con eso con la idea pero me gustaría mucho volver con la formación adecuada ¿qué edad tenés hoy Fátima? hoy tengo 27 o sea que has estado ya casi 9 años exactamente mucho tiempo mucho tiempo vas a empezar a hablar ya con viste no sé a mí me dicen que yo no cambio que no cambio la tonada no tenés la tonada bien salteña no te has contaminado mucho no Fátima ¿podés volver a Salta? ves a tus papis ves a tus hermanas hoy no te van a ver allá ¿cómo haces? no sí este año ya fui tres veces y después mi papá vinieron una vez para acá así que no ¿hoy ya estás ganando tu dinero? claro sí ya estoy cobrando mi sueldo ¿y cuánto cobras como recién recibida ahí en la especialización? y ahora estamos alrededor de los 35 mil o sea que ya te alcanza para solventar tus gastos exactamente y algo más exactamente mirá que alegría que me da de escucharte Fátima acá se paga se paga mucho alquiler se paga mucho alquiler ah claro ¿en qué lugar estás? ¿en la zona del Congreso? estoy en la zona del Barrio Norte sería porque está muy cerquita de la facultad a tres cuadras y por ejemplo el mes del alquiler está a 15 mil 15 mil 300 bueno ¿y alquilás solita o tenés alguna compañera? ¿cómo? ¿alquilás sola o tenés alguna compañera o compañero ahí? estoy con mi hermana con una de mis hermanas ¿y tu hermana estudia allá también? está trabajando mi hermana ah perfecto Fátima de todas tus hermanas ¿algún estudió? sí mi hermana Rosario es licenciada en enfermería y está ahora en la residencia en el materno infantil mira que bueno bueno Fátima la verdad que yo ¿sí? no le quería decir que para mí también es un orgullo muy grande mi hermana porque logro también recibirse claro que sí mira te lo dice uno que estuvo al borde de recibirse en la facultad y de flojo no lo hizo una materia pendiente que tengo ahí de toda mi vida que ya seguramente no podré cumplir en la Fátima la idea es decirle a todos los chicos a todos los jóvenes que no importa el grado del sacrificio si uno lo hace seriamente y tu familia confía en ti y busca el camino vas a conseguir el objetivo esperemos cuando te formes no sé cuándo será eso porque para un médico puede llevar años vuelvas acá a tus cerros que acá con provincianos te vamos a estar esperando bueno 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 ¿cómo se llama tu papá y tu mamá? porque le vamos a mandar saludos ahora se llama Elba Barbosa y Pedro Álvarez bueno a Elba Barbosa y a Pedro Álvarez entonces los felicitamos públicamente por los chicos que han sabido criar especialmente por Fátima muchas gracias por la entrevista Fátima no gracias a usted y un saludo muy grande a Salta muchas gracias bueno ahí estaba nuestra amiga Fátima Álvarez criada acá en los cerros locales muy humilde su papá haciendo dulces masas para vender así terminó siendo médica en la UBA en la Universidad Nacional de Buenos Aires yo le digo conozco a muchos que han abandonado a mitad de camino con todos los gastos pagos y con un buen porcentaje de plata para que no le falte nada y así todo no lo han podido hacer Fátima y sus papás y sus hermanos hermanas en realidad han puesto todo el a ver toda la fuerza que hay que poner para lograr los objetivos que uno se planifica un verdadero ejemplo señores y señores 21 a 55 minutos es la hora de la despedida en este 53G yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros los que no pudieron ver el programa completo pues bien mañana lo podrán hacer en el despertar a partir de las 7 de la mañana nos vemos la semana que viene a todos ustedes muchas gracias buenas noches chau